Es muy importante que nadie... El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que si se derogan los 135 artículos de la LUC, habrá un retroceso para todos los ciudadanos. Si se llegaran a derogar estos 135 artículos, los que vamos a ser afectados somos todos los uruguayos de todos los partidos políticos, incluidos los Frente Amplista. Todos vamos a tener un retroceso en materia de educación, los cambios que se comienzan a hacer, el camino que se avanzó ahora hacia la reforma de la educación, que es fundamental, siempre con la participación de todos los actores, empezando por los docentes, pero que es fundamental este cambio en la gobernanza que se estableció y otros cambios que se establecieron. Bueno, eso se van a perder y vamos a volver a la educación del año 2020, vamos a volver a la seguridad del año 2020, a una policía atada de manos, a unas penas más bajas, a violadores, asesinos, etcétera, etcétera. Por su parte, el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, manifestó que se están diciendo muchas cosas por parte de dirigentes de la coalición que no son ciertas. No sigan diciendo que se crea el alquiler sin garantías cuando hay 80.000 familias que ya alquilaban sin garantías, porque no es cierto. No sigan diciendo que la LUC defiende a la familia cuando le entran a la casa a agredir, porque eso se defendía antes, no agregó nada con respecto a eso de la LUC, no agregó un punto ni una coma, no es cierto. Tenemos la discusión sobre lo que efectivamente está en la ley de urgente consideración. Si hacemos que ese intercambio se dé de manera ciudadana, yo creo que ganamos todos. Yo puedo aceptar que haya un vecino que diga, sí, entró por unas manzanas, se botija, mátenlo. Pero es eso lo que estás votando, no otra cosa. O acepto que hay que desalojar igual a la familia, no me importa que esté embarazada la mujer, no me importa que tenga cinco gurises, se atrasó para afuera, sin ningún plazo y sin nada. Bueno, si alguien piensa así, está bien que vote el no. Está bien. En referencia al debate del próximo martes 22, tanto el senador Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto, como el senador Andrade, coincidieron en que tendrá mucha audiencia y que será una instancia muy importante de intercambio para aclarar dudas que hoy tienen muchas personas aún indecisas. Nosotros consideramos que el debate es importante para que la gente tenga una oportunidad más de conocer estos 135 artículos de la LUC, que le vuelvo a repetir, que consagran libertades. Y, bueno, lamentamos que Canal 5 no lo irradie, pero, bueno, va a haber muchos medios de comunicación audiovisual a través de los cuales la ciudadanía va a poder ver esa confrontación de posiciones entre el senador Marini y el senador Andrade. Que cuando al pueblo uruguayo le querés prohibir que vea algo, yo creo que es al revés, que el efecto va a ser que va a haber más atención para que respetuosamente vea un intercambio de ideas sobre un tema de mucha importancia. ¿Qué mal hace que existan intercambios de ideas con altura sobre temas donde tenemos posiciones distintas, pero que podamos dar claridad a gente que en Uruguay tiene mucha duda todavía sobre los contenidos de la Ley de Urgente Consideración? Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.